Suscríbete a nuestro boletín como muchas latinas, desde muy joven empecé a tener bello facial y para serles honesta no me hacía sentir muy feliz y mucho menos segura. Sobre todo porque ninguna de mis amigas tenían. Era algo que me hacía sentir muy incómoda. Desde que pude empecé a quitarmelo con ceras calientes que me quemaban la piel y al final la dejaron super sensible e intolerante a cualquier producto similar. Por suerte descubrí el láser y la verdad que desde el inicio del tratamiento mi piel cambió rotundamente. Luego de unos cuantos tratamientos mi piel estaba libre de bello y luciendo mejor que nunca. Sin embargo, en mi caso tener vellos en la cara es más una cuestión hormonal y aunque realmente ya no es igual que antes, todavía me crecen en algunas partes. Por eso desde que vi las opiniones de miles de usuarios acerca de este aparato para quitar los vellos decidí probarlo y fue la mejor decisión que tomé. Hablo de Flawless Definition Tats que promete quitarte los vellos de la cara en un 2x3 y sin dolor. Es tan efectivo que en varias ocasiones se ha convertido en uno de los productos de más vendidos en dicho Amazon.com Es tan popular en una ocasión la compañía vendió uno millón de ellos en tan solo un mes. En mi opinión es uno de los mejores dispositivos de belleza que existen y a mí me ha funcionado de maravilla. No me maltrata la piel, es fácil de usar y en solo dos minutos hace excelente trabajo. Incluso desde que empecé a usarlo he notado que los vellos ya no me salen tan rápido, de verdad que es una maravilla. Lo mejor de todo, solo cuesta 20 dólares. Flawless by Finishing Tats 20 dólares. Amazon.com